Bueno, estamos detectando en esta linda mañana en Buenos Aires. Ya hicimos una recorrida con el Equinox 800 y marcamos cuatro o cinco objetivos que, como pueden ver, acá están señalados y los vamos a seguir cavando para ver qué es lo que encontramos. Así que, bueno, empezamos con la primera marca, que era un 19-20 y veremos qué se encuentra. No parece que son una ceapita. No parece que son una ceapita. Doble ceapita. No, no parece que son una ceapita. No parece que son. una de gaseosa una de cerveza y otra de bebida alcohólica bueno, eso en el primer señalamiento bueno, siguiente marca hay que cavarla porque no la detecta así nomás el pin esta dijimos que era un 16 así que veremos con que nos encontramos esta moneda moneda de un peso bueno, perfecto se tapa bueno, siguiente marca vamos con otro 16 es bastante duro el pastoca para levantarla vamos con otro 16 ¡Suscríbete al canal! moneda de un peso también misma marca que la anterior un peso, como ven deteriora bastante este suelo que es muy muy húmedo perfecto, vamos a la siguiente marca esta marca un tornillo un tornillo viejo muy oxidado esta también daba señal 16 perfecto el estado de la misma marca suena algo que debe de ser basura o no veremos un pedazo de aluminio perfecto perfecto así que un tornillo y un pedazo de aluminio listo acá tenemos una señal que saltaba bastante así que seguramente también sea aluminio porque daba diferentes lecturas tenemos una tapa de cerveza y solo es no, esta era madre no, esta era Bueno, nueva señal Lectura de 19 No se mueve No es un trozo de metal Que debe de ser posiblemente de cobre Así que esto era lo que son Un trozo de metal Bueno, este a un lado del trozo de metal estaba esta ¡Vais a flipar! ¡Es una macuca! Ah, mentira, no es una macuca Es un pedazo de metal Que justo estaba a un lado del... El otro trozo de cobre ¡Listo!